No solamente la preocupación de la independencia, sino que creo que toda la población moraza. Hay incremento pues así desmasurado del tema de las palomas. Esto nos podría generar algunas enfermedades en efecto contagioso, a través de las escritas que ellos vierten. Ante ello, pues en coordinación con la Dirección Regional de Salud, el área de zoonosis, veremos qué acciones vamos a tomar por cuanto a esto. Al igual que los carnes, también las palomas se están incrementando porque no hay un control. ¿Ustedes conocen una zona, han podido delimitar, en qué zona se ha registrado mayor número de palomas? Mire, mayormente es la zona céntrica de la ciudad de Huaraz, en la Plaza de Armas. Llegan los visitantes o los vecinos, le dan de comer. Obviamente pues que ellos vienen por la comida y aumentan por la comida. El día 14 tenemos nuestra primera acción. El día 14 de agosto vamos a tener una campaña de control y disparación candida y luego vienen con el tema de las palomas. También se han formado brigadistas a través de la Dirección Regional de Salud y los institutos que nos van a apoyar en el tema de sensibilización.